¡Suscríbete al canal! Y si fuera diría sí y también. ¿No tienes problema con este tipo de cosas? Yo creo que no, no, yo creo que cada quien tiene que vivir su vida, lo que te decía hace rato, como la tiene que vivir y con los parámetros que lo tiene que vivir. Yo creo que no estamos aquí, yo creo que nada más Dios juzga, nadie más juzga, la vida juzga, tú no puedes juzgar a nadie. Lo te digo, me produce una gran impresión de momento el pensar que una gente pueda dedicarme tanto tiempo. Al final es esa energía que me está dedicando de alguna forma. Es fanatismo de alguna manera. Y no tengo que irlo a convencer tampoco de otro. Sí, que si yo estoy en Televisa porque... ¿Haces cosas obscuras? Pues yo prefiero con luz, la verdad. ¿De plano? Sí. Oye, que estás en Televisa porque qué? Que porque uno de mis máximos romances, un gran ejecutivo de ahí, bueno yo te puedo decir todo lo que he escuchado, que además a mí digo... Y nunca has salido ni a desmentir, ni a aclarar, ni un demonio, ¿verdad? Pero, pero qué desmento. Es más, creo que es la primera vez que lo hablas, ¿verdad? Sí, te lo digo porque yo sé que a ti este tipo de cosas te gustan y en el momento digo, pues porque yo te lo voy a decir. Mira, ahí me... Por un lado me produce hasta cierto placer, ¿sabes? Me produce hasta cierto placer saber que alguien pueda dedicar su vida en estar pensando de esa forma en mí. Claro. Porque yo digo, cuando tú sabes que tú vas a decir una verdad de una persona, le inviertes tiempo, ¿no? Para llegar a una reunión y comentar, fíjense que yo sé que fulanito, la, 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 yo lo vi y tas, tas, tas. Le inviertes un tiempo y una energía de tu vida que es preciosa y que es... y no regresa además. Claro. Para tú llegar a algún lugar a decir, yo vi a esta persona, sabiendo tú, porque tú no te puedes engañar a ti mismo, que estás mintiendo, de verdad esa persona te debe producir algo muy especial para hacerlo. Claro. Entonces creo que a veces hasta me produce cierto placer el saber que me inventen todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque digo, de verdad, de verdad les debo de causar una gran crisis o una gran motivación para tomarse tanto tiempo en, en, en mí, ¿no? En dedicarme tanto tiempo y poder asegurar además cosas y decir, yo lo he visto y tengo fotos y, 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 y casi, casi he estado ahí tomando video, ¿no? Oye, bueno, bueno, incluso dicen que hasta un restaurante en Insurgente, ¿estás de acuerdo? ¿Qué dices? Bueno, 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 yo he hecho, si yo, mira, yo estoy convencido, o tengo un clon, o de verdad le produzco algo muy especial de momento a algunas gentes. Ahora, ¿por qué no lo desmiento? Te lo voy a decir por qué. ¿No te interesa? No, es que no me interese. Yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio, número uno, a tu público. Claro. En tu vida, tú tienes que tener contento a la gente que te quiere, a la gente que amas, a la gente que respetas. A esa es a la gente a la que tú le tienes que cumplir y no la puedes defraudar de ninguna forma. Imagínate si yo fuera corriendo atrás de cada gente para decirle, oye, no, soy bueno, soy lindo. Obviamente tengo defectos, ¿cómo no voy a tener defectos? Todos tenemos defectos. Pero si lo que quieren es buscar algún defecto por ahí, chueco, sucio, eso, pues no lo van a encontrar, ese sí no lo tengo. O sea, tengo otros de otro tipo, sí, a lo mejor soy de momento obsesivo para algunas cosas, o como todos, a lo mejor ronco. O a lo mejor tienes mal carácter en un momento, ¿no? O a lo mejor ronco, duermo de cabeza. O a lo mejor ronco, duermo de cabeza. Porque no creía que era lo mejor del mundo. Ahora creo que ha mejorado y que aquí es tremendo actor y mi respeto al señor Fernando. Fernando, para explicarte como yo respeto a las diferentes personas que van al show. Fernando es uno de los pocos artistas que cuando va a Televisa a grabar, a grabar, él va en saco, cuello y corbata como estás tú hoy aquí. No va en jeans, no va desbaratado, va así. Por respeto a la gente que está ahí y a su público. Después se cambia su personaje y hace su cosa. Cuando él va a una entrevista, cuando él va a otro, él siempre está impecable. Porque Fernando Colunga respeta a su público. Yo soy amiga de su familia, de su mamá, de su papá. No voy a decirle a más gente porque no quiero revelar cosas aquí. Pero te digo que Fernando Colunga no es gay. Pero es que aquí nadie ha dicho que Fernando Colunga es gay. Oye, sí, sí lo dicen por ahí por los periódiquitos. Y las viejas mías del show de Cristina que me ven, niñas, síganlo amando porque no es gay. Hay esperanza, hay esperanza. No, 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 no Gracias por ver el video.